Así como mostramos que existen fórmulas de recurrencia para seno a la n, coseno a la n, tangente y cotangente a la n tenemos una para secante a la n de ax de x la fórmula nos dice que esa integral es igual a secante a la n-2 de ax por tangente a x sobre a que multiplica n-1 esto más n-2 sobre n-1 que multiplica la integral de secante a la n-2 de ax de x esta fórmula de recurrencia en particular me parece la más importante dada la complejidad de encontrar este tipo de integrales para resolver integrales de secante a la n lo que habíamos visto cuando hablamos de integrales trigonométricas era que teníamos que utilizar integración por partes con esta fórmula nos vamos a evitar hacerlo aunque la fórmula de hecho como lo vamos a ver más adelante se deduce de una integración por partes pero es algo que hacemos una única vez solo para mostrar la fórmula en esta integral tenemos que tener en consideración como en las demás que n tiene que ser mayor o igual que 2 puede ser igual porque vamos a tener secante a la 0 entonces obviamente ahí nos va a dar entonces la integral de x claro que con un problema y es que si n vale 2 vamos a tener entonces 2 menos 2 0 y 2 menos 2 si es 0 entonces esa integral carece de sentido pero puede valer 2 simplemente va a ser 0 por esa integral y no puede ser menor que 2 por eso dijimos mayor o igual por ejemplo en el caso de 1 menos 2 porque entonces nos va a quedar una integral más compleja que la original vamos a tener secante a la menos 1 bueno entonces explicado eso vamos a mostrar un par de ejemplos de cómo utilizar la fórmula y luego vamos a demostrarla la primera integral que vamos a resolver es la de secante a la 5 de x de x en este caso n vale 5 y a vale 1 si sustituimos estos valores en la fórmula vamos a tener secante a la 5 menos 2 secante al cubo de ax que es x en este caso tangente de ax que es x en este caso sobre a que es 1 que multiplica 5 menos 1 que es 4 1 por 4 pues es 4 vamos a mejorar un poco ese 4 porque no se entiende bien ahora sí más 5 menos 2 que es 3 y 5 menos 1 que es 4 3 cuartos de la integral de secante al cubo tenemos 5 menos 2 3 de x de x y esta integral de secante al cubo la podemos resolver nuevamente utilizando la fórmula de recurrencia entonces vamos a tener que esto es igual a secante al cubo de x tangente de x sobre 4 con ese 4 vamos a hacerlo un poco más arriba más 3 cuartos que multiplica atención aquí la fórmula nos dice que n en este caso es 3 a sigue siendo 1 3 cuartos ahora sí que multiplica a secante a la n menos 2 es secante de x tangente de x sobre a que es 1 que multiplica a n que es 3 menos 1 es 2 1 por 2 nos queda 2 más aquí vamos a tener 3 menos 2 es 1 y 3 menos 1 es 2 un medio integral de aquí miren vamos a restarle a 3 2 entonces nos queda integral de secante de x de x y esta integral ya la podemos resolver simplemente porque conocemos cuál es su respuesta la integral de secante es logaritmo natural de secante más tangente algo que ya habíamos mostrado en videos anteriores entonces vamos a decir finalmente que la integral de secante a la 5 es igual a y voy a hacerlo por aquí en otro color a secante al cubo de x tangente de x bueno esta x se nos pierde un poco sobre 4 más 3 cuartos por un medio vamos a tener 3 octavos de secante por tangente y creo que aquí no nos va a caber entonces vamos a ponerlo por aquí abajo más un medio logaritmo natural de secante de x más tangente de x más la constante de integración c y esa entonces va a ser la respuesta para la integral de secante a la 5 vamos a ver otro ejemplo vamos a encontrar la integral de secante a la 4 de 3x aquí n vale 4 a vale 3 sustituimos en la fórmula vamos a tener secante al cuadrado que es n menos 2 o sea 4 menos 2 es 2 de ax que en este caso es 3x tangente de ax que es 3x esto sobre a que es 3 que multiplica 4 menos 1 que es 3 también es 3 por 3 obtenemos 9 más n menos 2 4 menos 2 es 2 4 menos 1 es 3 entonces nos va a quedar 2 tercios integral de secante al cuadrado de 3x de x porque aquí estamos restándole al 4 2 esta integral la podemos resolver inclusive utilizando la fórmula ahorita dijimos que n podía ser 2 y que aquí no estaba 0 etcétera y vamos a obtener el mismo resultado que conocer esta integral que para nosotros ya es inmediata recordemos que la integral de secante al cuadrado de ax de x es lo mismo que 1 sobre a que multiplica el logaritmo natural perdón 1 sobre a que multiplica a tangente de ax que en nuestro caso va a ser entonces para 3x aquí es 3x vamos a tener un tercio tangente de 3x si usamos la fórmula llegaremos a la misma respuesta un tercio tangente de 3x vamos a ver si es cierto como n es 2 vamos a tener secante a la 2 menos 2 secante a la 0 es 1 por tangente de ax que es 3x entonces tangente de 3x sobre miren a es 3 y como n es 2 2 menos 1 nos da 1 3 por 1 3 más esta integral pero esta integral recuerden es 2 menos 2 entonces da 0 sobre 2 menos 1 1 por esta integral que no importa ya lo que de aquí va a ser 0 entonces 0 por lo que sea da 0 y vamos a obtener la misma respuesta o sea que la fórmula también es útil para desintegrar lo que pasa es que no tiene mucho sentido si conocemos ya la inmediata entonces vamos a tener secante al cuadrado de 3x por tangente de 3x esto entre 9 más 2 tercios que multiplica a ya sabemos 1 tercio tangente de 3x y todo esto más c ya ustedes pueden resolver esto 2 por 1 2 y 3 por 3 9 entonces nos queda 2 novenos tangente de 3x ya ustedes finalizan allí bueno lo importante en esta última integral que hicimos es que debemos conocer esa fórmula la de tangente de 3x sobre 3 o tangente de ax sobre a y si no conocemos la fórmula de secante al cuadrado de una función por la derivada de la función miren que la derivada de 3x es quien 3 no lo teníamos entonces que nos hubiese tocado que hacer miren secante al cuadrado de 3x de x tendríamos que tener la derivada que es 3 y aquí entonces un tercio para no alterar la expresión un tercio por 3 se anula entonces queda secante al cuadrado vamos a tener un tercio de esta integral que esta integral si es precisamente tangente de 3x recuerden que la derivada de tangente de 3x es secante de 3x por 3 por eso decimos que es la integral así obtenemos exactamente lo mismo por donde lo miremos bueno visto entonces estos dos ejemplos vamos ahora a mostrar de donde nace la fórmula para mostrar la fórmula que tenemos en el recuadro vamos a partir por primero escribir esto o darle una anotación como i n que quiere decir la integral con exponente n va a ser igual a secante a la n menos 2 por secante cuadrado o sea a este n le restamos 2 y sacamos este secante cuadrado mire que si yo me quisiera volver secante cuadrado por secante a la n menos 2 sumaríamos exponentes y volvemos a tener secante a la n pero esa no es la idea la idea de hecho es poder hacer lo siguiente y es separar esta integral transformando secante cuadrado en tangente cuadrado más 1 entonces tenemos integral de secante a la n menos 2 de ax que multiplica a tangente al cuadrado de ax más 1 de x miren puedo entonces por producto generar dos integrales que vamos a tener vamos a tener que in y vamos a ponerlo por aquí va a ser igual a la integral de secante a la n menos 2 de ax por tangente al cuadrado de ax de x y vamos a tener secante a la n menos 2 por 1 y eso es lo mismo que tener in menos 2 o sea la integral cuando el exponente es n menos 2 miren esto lo hemos que tener secante a la n menos 2 de ax de x simplemente la estoy escribiendo con esta notación para que ahorremos algo de espacio que lo vamos a necesitar entonces vamos a tener aquí más recuerden secante a la n menos 2 por 1 es esto obviamente lo mismo que lo escribimos así in menos 2 ahora bien lo que vamos a hacer a continuación es quizás la parte más compleja de la demostración miren que ya tenemos por lo menos in menos 2 que en realidad es esto por aquí ya aparece nos hace falta que esté multiplicado por esto y nos hace falta esta expresión o sea que tenemos que jugar con la integral que tenemos aquí esta integral yo la puedo reescribir de esta forma y voy a hacerlo por aquí en otro color inclusive y n es la integral de secante a la n menos 3 miren lo que dice le resté 1 por tangente vamos a hacer esa tangente un poco mejor de a x por atención secante de a x por tangente de a x de x más y n menos 2 que hice acá miren a este secante le saqué 1 y a este tangente lo separe en 2 porque tangente cuadrado lo mismo que tangente por tangente ahí está simplemente lo escribí de esta forma ¿para qué? para que utilicemos integración por partes esto que tenemos aquí secante por tangente tiene que ver mucho con derivar a esta función y si yo tengo miren aquí una función a la n multiplicada por su derivada yo puedo utilizar entonces la fórmula de integral de una función a la n o sea hacer ese n así por su derivada ¿para qué? para poder encontrar a de b si voy a utilizar partes o sea que ¿a quién vamos a hacer u? y vamos a verlo aquí u para nosotros pongámoslo inclusive en otro color va a ser igual a tangente no me quedó muy bien ahora sí tangente de ax miren este va a ser nuestro u de u va a ser entonces la derivada tangente que sabemos que es secante cuadrado de la función por la derivada de la función la derivada de ax es a y siempre ponemos al de u el dx y de b aquí viene el secreto de resolver este problema es secante a la n-3 de ax por secante de ax por tangente de ax y para poder encontrar esto es de x a b tengo que integrar todo esto pero es que integrar esto en realidad se reduce miren si para nosotros la función es secante de ax y la derivada de la función ¿quién va a ser? secante por tangente bueno aquí nos faltó la a por la derivada de la función por a tengo la función a la n-3 por su derivada o sea que tengo la integral de una función elevada a un exponente por su derivada y yo sé que esa integral es igual a la función a la n-1 sobre n-1 el problema es que no tengo la derivada exacta miren que aquí tengo secante por tangente y no tengo por a entonces ¿qué tenemos que hacer? introducir esa a se la ponemos aquí vamos a borrar el de x vamos a introducirla inclusive en negro para que sepamos que estamos introduciendo un elemento extraño al introducirlo tengo que eliminarlo miren que 1 sobre a por a da 1 y no afecto lo que tengo aquí en amarillo ¿cierto? entonces quiere decir que la expresión está bien transformada que no la afecto en realidad ¿para qué hago esa transformación? porque integrar esto es tener una función que es secante de a x elevado a un exponente cualquiera por la derivada de la función de secante de a x que incluye hasta este a y sabemos que la fórmula para integrar eso mirenlo aquí la integral de una función de x a la n por la derivada de x de x es la función y disculpen que sea tan repetitivo pero me parece muy importante más c miren lo que está sucediendo tengo la función a la n secante de a x es mi función es f de x elevado a quien es n aquí n menos 3 por f prima ¿y quién es f prima? mírenlo aquí secante de a x tangente de a x por a secante de a x tangente de a x por a ya lo tengo tengo todos los elementos entonces esto va a ser igual a quien la integral que es b va a ser igual a 1 sobre a entonces ya no necesito todo esto nos pongamos la la b aquí a 1 sobre a la integral de esto sé que es la función que está a la n o sea n menos 3 en este caso más 1 n menos 3 más 1 es n menos 2 sobre n menos 2 entonces a x y listo esta es b esta es la integral de todo esto entendido eso de que es a la integral de todo esto lo que vamos a hacer entonces es utilizar los elementos para resolver nuestra integral o sea vamos a usar las partes aquí vamos a tener entonces mírenlo aquí arriba no se nos olvide que tengo que sumar este más n menos 2 a u por b a tangente miren que es u vamos a cambiar de color nuevamente para que lo veamos bien a tangente por b que es esto entonces voy a tener 1 sobre a por n menos 2 pongamos de una vez el denominador a por n menos 2 y tengo secante a la n menos 2 a x secante a la n menos 2 de a x por tangente de a x ahí tengo a u por b miren u y b simplemente lo reacomodo así para que se me empiece a parecer a lo que tengo aquí arriba menos de la fórmula de la integración por parte la integral de quien de b de u miren este es b y este es de u aquí que estamos multiplicando secante cuadrado con secante a la n menos 2 que pasa con los exponentes se suman 2 más n menos 2 nos da n entonces vamos a tener secante a la n de a x y con las letras a dividido a porque vamos a tener a multiplicado por 1 sobre a da 1 entonces se anula y nos queda simplemente el n menos 2 entonces dejemos ese n menos 2 por aquí esto es de x y recuerden que teníamos por aquí sumando a esta integral y n menos 2 no podemos borrarla esto que tenemos aquí miren que es lo que está sucediendo tengo nuevamente la integral original dividida por n menos 2 miren que la integral original cual era secante a la n y aquí está secante a la n entonces que tengo que hacer tengo que reescribir esto para que se vea mejor y n vamos a decir secante a la n menos 2 de a x tangente de a x sobre a que multiplica a n menos 2 menos puedo sacar el n menos 2 de aquí 1 sobre n menos 2 y esta integral yo ya la escribo así cierto es una notación más corta más i n menos 2 para que hago esto para que entonces sepamos que tengo que agrupar esta i n con esta i n paso esto que está restando al otro lado sumar y si hacemos eso que vamos a obtener vamos a obtener 1 más 1 sobre n menos 2 que multiplica a i n miren y lo voy a hacer por aquí yo tengo i n más 1 sobre n menos 2 i n saco factor común i n que está aquí y que va multiplicando a 1 más 1 sobre n menos 2 ese factor común que saqué simplemente es para decir que esto todo es igual vamos a dejarlo a secante a la n menos 2 de a x tangente de a x ya casi vamos a terminar entonces la demostración sobre a que multiplica n menos 2 más i n menos 2 esto que está aquí lo debo resolver cierto y despejar y n esto a que es igual miren ya nada de esto se necesita vamos a tener que esto es lo mismo que tener n menos 1 sobre n menos 2 que multiplica a i n como así miren aquí tengo 1 más 1 sobre n menos 2 que es como si tuvieran 1 1 por n menos 2 n menos 2 1 por n menos 2 así en cruz n menos 2 más 1 por 1 que es 1 esto es n menos 1 sobre n menos 2 que es lo que tenemos acá si se habían perdido donde había salido con eso esto entonces va a ser igual a secante a la n menos 2 de ax tangente de ax sobre a que multiplica a n menos 2 más i n menos 2 y como a mi me interesa es i n solo miren que es esta integral que debo hacer pasar esto al otro lado y dividir o lo que es lo mismo multiplicar por el inverso cual es el inverso de n menos 1 sobre n menos 2 es n menos 2 sobre n menos 1 si multiplicamos de esa forma o sea y voy a ponerlo por aquí vamos a multiplicar por n menos 2 sobre n menos 1 que va a pasar aquí miren va a quedar n menos 2 con este n menos 2 se va a cancelar y nos queda solo el n menos 1 en el denominador que nos queda i n es igual a secante a la n menos 2 de ax tangente de ax sobre bueno este sobre voy a mejorarlo así a por ese n menos 1 si queda ahí en el denominador n menos 1 más n menos 2 que multiplica a n menos 1 por i n menos 2 miren que aquí cuando multiplico por esto no tengo nada que cancelar entonces por eso queda la expresión tal cual y esto es precisamente lo que queremos mostrar miren i n que secante a la n es igual a esto que tenemos aquí miren que es igual más n menos 2 sobre n menos 1 y n menos 2 que es lo mismo que secante a la n menos 2 vamos a ver vamos a ver vamos a ver